Quiero apartar las moscas, entregarme de tu dolor Giro la mente en la vamosa, y de ver tu menstruación Digo, sano, ya se me iba a faltar en tu manguera Por detrás, y si no, aquí te escava tú las penas Cuando muera irá el infierno Ya lo tengo decidido Pues yo sé que tú ahí irás Después de acabar conmigo Eres una guarra, te gusta escucharlo Yo soy un sueño, y voy a demostrarlo Imagina, cochina, que eres la mente enferma Por eso enfermo yo, para ti todo mi enferma Para ti todo mi enferma, para ti todo mi enferma Yo soy un sueño, yo soy un sueño, para ti Todo mi enfermo yo, para ti todo mi enferma Imagina, cochina, cochina, tienes la mente enferma Por eso enfermo yo, para ti todo mi enferma Para ti todo mi enferma, para ti todo mi enferma Para ti todo mi enferma, para ti todo mi enferma Y muchísimas gracias Y muchísimas gracias 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 Gracias